¿Qué eran los médicos? ¿Qué tenés? El médico me dijo que me cuide, que me quede tranquilo, que haga reposo y que no me mueva. ¿No hay ninguna herida profunda de consideración? Nada como para considerar el ojo como problema. Sino que me quede tranquilo y que no tengo nada. Gracias, ¿eh? Igual no un poquito. ¡Uf! 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 ¡Uf!